Hola amigos, hoy quería hablarles de los fósiles de la India. India tiene algunos de los fósiles más espectaculares del planeta, desde enormes superficies con huevos de dinosaurio hasta extrañas criaturas prehistóricas nuevas para la ciencia, pero muchos de ellos directamente no se estudian. En el año 2000, mientras visitaba el museo central de Nagpur en el oeste de la India, el paleontólogo Jeffrey Wilson se encontró uno de los fósiles más fascinantes que jamás había visto. Uno de sus colegas había excavado este espécimen en el año 1984, pero no se había estudiado. Era la primera vez que los huesos de un dinosaurio bebé y sus huevos se encontraban juntos en el mismo espécimen. Pero para su asombro había algo más. En este espécimen, los huesos que estaba examinando tenían dos pequeñas vértebras con una conexión especial, algo que solo tienen las serpientes. Para estar seguro de no malinterpretar los hechos, Wilson buscó el mismo patrón a lo largo de la médula espinal y efectivamente lo encontró. Fue como si se me hubiera encendido una lamparita. ¿Podría haber una serpiente prehistórica también en este fósil? No había ninguna instalación en la India donde pudieran hacer una limpieza profunda, la que requería este fósil. Wilson tardó cuatro años en obtener la aprobación del Servicio Geológico de la India, un organismo del gobierno que supervisa los estudios geológicos en el país. Cuando llegó el momento, lo empaquetó en una caja y lo metió en una mochila que llevó a Estados Unidos. Ahí requirió un año entero de limpieza para eliminar la matriz rocosa alrededor de los huesos suaves y delicados. En los años que siguieron, científicos, paleontólogos y expertos en serpientes estudiaron detenidamente el fósil. En 2013, junto a un paleontólogo indio, Wilson fue el coautor de un artículo que describe un momento increíblemente lleno de acción que capturó este fósil. No solo confirmaron la presencia de una serpiente prehistórica, sino que también descubrieron que sus fauces estaban abiertas como para comerse al bebé dinosaurio, uno que acababa de salir del cascarón. La cría estaba junto a una anidada de huevos de dinosaurio que todavía estaban enteros. Un geólogo que estaba en el proyecto dedujo que los animales probablemente habían quedado enterrados en un deslizamiento de lodo, un evento que comenzó rápidamente sin previo aviso, encerrando este momento depredador en el tiempo. Y así fue como Sanagé Indicus hizo su debut mundial. Los científicos notaron como las serpientes prehistóricas no tenían la capacidad de abrir sus mandíbulas lo suficiente como para tragar presas grandes, una habilidad que algunas serpientes modernas han adquirido a través del proceso de evolución. En el año 2013 se descubrió un espécimen similar en el mismo lugar y el equipo está preparando otro artículo que describe cómo la anatomía de Sanagé Indicus se parece mucho a la de los lagartos modernos. De esta manera los fósiles pueden desentrañar secretos de un pasado antiguo que de otro modo no conoceríamos. Pero a pesar de los hallazgos innovadores que informaron a la ciencia en los últimos años, simplemente no hay bastante presupuesto o estudio sistemático de la inmensa riqueza fósil de la India. Creo que la herencia fósil de la India está en gran parte sin explotar y fue olvidada, dijo un paleontólogo de vertebrados de la Universidad de Yale. India ha producido las primeras ballenas, algunos de los rinocerontes y elefantes más grandes que jamás hayan existido, vastos lechos de huevos de dinosaurio y extraños reptiles con cuernos anteriores a la edad de los dinosaurios, pero todavía hay muchos vacíos que deben llenarse. Y esto es porque gran parte de la India no ha sido explorada sistemáticamente por paleontólogos profesionales. A pesar de esto, a lo largo de los años los principales hallazgos paleontológicos de la India han ayudado a los científicos a reunir información crítica para desacreditar viejas teorías y arrojar nueva luz sobre cómo evolucionó la vida a lo largo del tiempo. En el corazón de muchos de estos descubrimientos hay un paleontólogo pionero cuyo abuelo, padre y tío también trabajaron en el campo. A menudo este paleontólogo usa sus propios fondos para impulsar las expediciones. Su colección personal de fósiles ha llenado los estantes del Museo de Historia Natural de la Universidad de Punjab. En el año 1982, en un sitio de dinosaurios con un calor abrasador en el centro de la India, este paleontólogo recorrió cada centímetro del terreno en busca de fósiles. Se inclinó para atarse los cordones de los zapatos y ahí mismo frente a él había cuatro o cinco estructuras esféricas que medían de 16 a 20 centímetros de largo. Estaban muy desgastados, redondos, todos tenían la misma forma. Se quedó atónito pensando si podrían ser huevos de dinosaurio. De hecho, eran los huevos de Titanosaurus, un gran dinosaurio herbívoro del Cretácico. Fue la primera vez que se descubrió una anidada de huevos de dinosaurio en la India. Hoy, casi 40 años después, se han encontrado sitios de anidación de dinosaurios en todo el país. En el año 2003 se descubrió y reconstruyó una nueva especie de dinosaurio, pero esta vez carnívoro, Rajasaurus, que medía unos 9 metros de largo. Pero son los descubrimientos menos glamorosos y menos conocidos los que realmente han informado a la ciencia. En el año 2010, junto a un equipo de científicos indios, alemanes y de Estados Unidos, se descubrieron insectos perfectamente conservados en ámbar con una antigüedad estimada de 54 millones de años. Este descubrimiento provino de una mina de lignito a 30 kilómetros al noreste de Gujarat, e indicó que hoy en día la región podría albergar algunos de los bosques caducifolios más antiguos del mundo. Otro evento evolutivo importante es el de las ballenas, a partir de mamíferos terrestres parecidos a los ciervos, y la investigación ha revelado que todas las ballenas del mundo se originaron en los fondos marinos de la India y Pakistán. Sabemos cómo son estas primeras ballenas por hallazgos que ocurrieron en Kuch y en el norte de la India y Pakistán, pero no sabemos mucho sobre cómo eran los precursores. Ciertos lugares como América del Norte tienen una reputación establecida como puntos críticos de fósiles, a menudo debido a los ricos hallazgos de dinosaurios que se han popularizado ampliamente por exposiciones en museos, obras literarias, películas o internet. Por el contrario, las localidades fósiles en otras partes del mundo no siempre han disfrutado del mismo grado de visibilidad a pesar de su importancia científica. En el caso de la India hay dos razones principales para el abandono, según una historiadora de la India, investigadora del Centro de Estudios Transculturales en Heidelberg, en Alemania. Por un lado, el pasado colonial. Por ejemplo, era una práctica común enviar hallazgos innovadores a Europa o América del Norte donde se estudiaban, y esto beneficiaba a la ciencia occidental en lugar de a la población local. Y el segundo es que el gobierno no reconoce el valor de su patrimonio fósil, la relevancia pública de las disciplinas científicas que lo estudian y también fracasa en apoyar su desarrollo. A principios de la década de 1900, los geólogos británicos estaban en India recolectando de la manera más exhaustiva, por lo que si uno quiere ver colecciones completas de dinosaurios indios, tiene que ir a Londres o a Nueva York. Esto ha tenido un impacto especialmente en una generación de niños indios que crecieron sabiendo muy poco de sus propios dinosaurios. Esto impactó a Wilson cuando comenzó a trabajar en la India. Había modelos de tiranosaurus o de triceratops saludando a los visitantes afuera de los museos indios. ¿Por qué eso estaba ahí? En cambio tenía que haber un rajasaurus, un jainosaurus, un raiolisaurus. Los niños de la India deberían saber sobre los dinosaurios de la India. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre un país que no es muy conocido pero que sí es muy fructífero en fósiles, aunque lamentablemente faltan muchas condiciones para que estos fósiles puedan ser estudiados en el mismo país y no tengan que salir a otros lugares donde a veces no vuelve todo esto. Bueno, si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Un fuerte abrazo para todos ustedes.